Nuevamente en Catamarca, un lugar que tiene historia para nosotros, los que tenemos que ver en la organización, en el desarrollo de la Copa Argentina, nació aquí en Catamarca, hace muchos años, de la mano de Maxi, a quien recuerdo con mucho cariño y mucha emoción, porque él nos trajo edición, 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 y así fue la historia. Y aquí estamos viendo otra vez la posibilidad de volver, hubo algunos problemas, ustedes conocen más que yo seguramente, lo que pasó en el estadio, siempre priorizamos eso, la seguridad de la gente, de los espectadores, los técnicos con el campo, el campo sé que está muy bien, cosa que vamos a hacer ahora y vamos a ver. Y bueno, ya pensando en el año próximo, en la próxima edición, si Dios quiere. ¿En condiciones puede ser Catamarca nuevamente cede? Sí, sí, total, total. Por eso dije, porque uno no tiene que olvidarse, lo importante es tener buena memoria, y yo con la memoria, y lo repito porque nos hizo mucho, empujó mucho, y uno no se puede olvidar, ¿no es cierto? Y hoy hay gente, hay familia que nos llama y nos tienta de volver a Catamarca. Tiene una copa que nadie creía, por eso digo lo de Maxi, porque él creyó, cuando decían que era la copa de leche. Hoy esta copa de leche es el torneo federal más importante para mí que tiene nuestro fútbol. Está el de la liga, por supuesto, pero este es el torneo federal, donde el grande con el chico, el pobre con el rico, y la gente lo vive, y lo vamos viendo, ustedes lo ven, cuando se llega, cuando llegan los equipos, el entusiasmo de la gente, la predisposición que tienen los futbolistas, los técnicos, ustedes los periodistas, en hacer trascender esta copa que creció, y crece edición tras edición.